Hola, hola, hola mujeres lindas, hermosas, maravillosas y fantásticas. Este mensaje en el día de hoy va a ser especialmente para las mujeres, las reinas, las hermosas, las damas, las dedicadas, las luchadoras y sobre todo aquellas madres solteras. Estamos viviendo un tiempo muy difícil donde muchas mujeres están teniendo dificultad en hacerse respetar por los vagosos porque hombres no son, porque los hombres realmente no tienes que explicarle cómo respetarte porque es algo natural en ellos, es algo que se les enseñó, es algo que su mamá le dijo, le enseñó, le odió correctamente. Pero los babosos son los que les faltan el respeto a las mujeres, los babosos que son abusivos y que piensan que tú eres su trapeador. Y por eso es que quiero hablar con ustedes en el día de hoy. Y aparte de que hoy no es estudio bíblico, quiero que tengas claro que el ser una cristiana no significa que te dejes abusar de los hombres tampoco. Así es que vamos a empezar con esto. He estado recibiendo mensajes, cartas, preguntas de ustedes en mi Facebook, en mi Instagram, por mis correos. Sobre ustedes, ay, mira, lo quiero a él, pero él no me respeta, él no me habla bien, él no me enseña que soy especial, él, 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 y todas ustedes están diciendo qué es lo que él hace y qué es lo que él no está haciendo. Hola, Magali, 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 mi bella, hermosa, preciosa y maravillosa. Besito, mi amor. Entonces, eso es lo que ustedes están diciendo. Pero una cosa es decir una cosa, otra cosa es presentarlo. Porque con la boca estás diciendo una cosa, pero con tus acciones estás diciendo otra. Y eso es lo que yo quiero en que tú te enfoques. Si quieres que alguien te respete, primero tienes que establecer tus estándares. Tienes que tener estándares altos. ¿Qué es realmente un estándar? Es realmente cómo tú decides vivir tu vida. Si tú decides que no vas a permitir que un hombre te hable mal, que no vas a permitir que un hombre te grite, que no vas a permitir que un hombre te cachetee, que no vas a permitir que un hombre te humille, que tienes que decidir qué es lo que tú permites antes de hablarle a un hombre o de estar en cualquier relación. Tú tienes que decidir eso primero. Si no lo decides, ¿qué es lo que pasa? Que se te presenta Juan Sinlao y está bien guapo y las mujeres lo están persiguiendo. ¿Y qué es lo que sucede? Tú piensas, bueno, si yo no lo agarro, lo va a agarrar otra y te vas a aguantar babosadas de él, vas a aguantar humillaciones, porque dices, si yo lo suelto, otra lo va a agarrar. Pero si tú lo sueltas y otra lo agarra, es porque no te servía y no era para ti. Así es que, por favor, ten claro, lo único que tú te tienes que agarrar es de cosas buenas, porque la basura no se agarra, la basura se bota. Y hombre que no te respeta es una basura. Pero antes de echarle la culpa a los hombres, mujer, quiero decirte, los hombres no son culpables. Eres tú la que permites que ellos te falten el respeto o no. Si un hombre tú le das un dedito y él te coge el brazo, es porque tú se lo permitiste. Si un hombre le das un brazo y él coge tu cuerpo entero, es porque se lo permites. Y no estoy hablando de abuso sexual aquí, porque eso es otro tema. Pero lo que te estoy diciendo es que tú tienes que establecer tus límites, tus estándares desde el comienzo. Muchas de ustedes, mujeres, están desesperadas por tener a un hombre en su vida. Pero así no vas a tener un buen hombre. Vas a recoger pura basofia, pura porquería que está allá afuera porque ellos también están desesperados. Y si tú se le presentas a un hombre con desesperación, ¿qué va a pasar? Él va a aceptar. Porque hombre que ve mujer que está ofrecida, mujer que dice, bueno, aquí estoy sola, nadie me quiere, haz conmigo lo que te dé la gana, eso es lo que él va a hacer. Pero déjeme decirte que yo era eso. Cuando yo estaba joven, promiscua, como le digo a ustedes que yo era, promiscua, yo todo el que me decía, mami, que tú estás bella, que mira que negrita, que tú estás alta, que estás delgadita, que no sé qué cuándo, y me hablaban y me daban esas palabritas. Y yo, ¡ay, qué rico! Y ya caía, como estúpida. Caía. ¿Por qué? Porque no estaba acostumbrada a que alguien me hiciera sentir especial. No estaba acostumbrada a oír cosas bonitas. Y nosotros tratamos de buscar esas palabras bonitas de afuera porque no lo reconocemos, porque no admitimos que tenemos esas cosas hermosas en nosotros. Y por eso es que tú primero, no estoy hablando de ego aquí, estoy hablando de tener confianza, respetarte tú. Si tú no te respetas primero, los hombres no te van a respetar. Tienes que hacerlo tú primero. ¿Ok? Eso es lo más valioso de todo. Nadie te puede faltar el respeto si tú no se lo permites. ¿Sabes? Cuando conocí a mi esposo, que tengo ahora, porque recuerden que fui madre soltera dos veces, fui una muchacha que, a mí, yo decía, el que no viene como yo quiero se tiene que ir. Pero ¿sabes qué? Eso significaba que yo, si me acostaba con un hombre y él no hacía lo que yo quería, lo botaba. Y me acostaba con otro y él no hacía lo que yo quería y lo botaba. ¿Y cuántos hombres me voy a acostar así? ¿Con cuántos hombres? Entonces, yo no tenía estándares altos. Mis estándares estaban por el piso porque yo pensé, yo soy mujer, yo puedo hacer todo lo que los hombres pueden hacer, pero sin pensar que lo mío es una cueva y cuando algo entra ensucia esa cueva. Tú tienes una cueva y eso los hombres no ensucian. Ellos nada más te ponen la base y ya se acabó la vaina. ¿Ok? Pero tú no puedes estar permitiendo que cualquier hombre entre a ti y te ensucie. Tienes que respetarte tú. Y no estoy hablando de cosas religiosas aquí, date cuenta. Pero te estoy diciendo que eso es algo que yo hacía. Y cuando tú te acuestas con cualquier cosa, tú te sientes cualquier cosa. Cuando tú permites que cualquier cosa venga a tu vida, eso es como tú tratas tu vida. Así es que, por favor, ten standards más alto. ¿Cómo piensas que él debe de hablarte? ¿Cómo piensas que él debe de portarse contigo? ¿Tú tienes que pagarle el almuerzo a él? ¿Tú tienes que mantenerlo a él? ¿Tú tienes que hacer esas cosas? Porque déjame decirte que si eso es lo que presentas desde el comienzo, eso es lo que vas a tener hasta el final. Y como repito, cuando yo conocí a mi esposo, mi esposo estaba aquí de vacaciones y habían ciertas cosas que yo no permití porque lo aprendí. No fue algo que pude hacer inmediatamente. Eso de que un hombre te toque la primera vez que se conocen. Yo no estoy hablando un besito, tú puedes dar un besito a un peca así. Rapidito, ¿no? esa lengüeta y toda esa vaina que ustedes hacen en la primera cita, cuando tú empiezas a hacer eso en la primera cita, hay que darle lengua y tocar por aquí, mami, que te voy a tocar el trastero y toda esa cosa. Cuando tú empiezas todo eso, ¿cómo te vas a controlar? ¿Cómo es que vas a parar? ¿Cómo es que vas a decir aguanta? No, la primera cita que tienen y ya te están tratando de dar duro, 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 no puede ni hablar esta negra, no puede ni hablar, pero si estás en la primera cita y el hombre te está dando lenguazo y después del lenguazo te está dando un manotazo por todos lados que toca aquí, que toca allá, ¿tú crees que tú vas a poder parar? No vas a poder parar. Lo primero que vas a hacer es, ay, y que ya tuviste sexo que no tuviste que haber tenido y por eso que te estoy diciendo, no te lo estoy diciendo porque lo leí en un libro, te lo estoy diciendo porque eso es lo que yo hacía, unas palabras bonitas que alguien me decía y ya yo caía las piernas abiertas y cuántos no entraron. Mamita, tú no tienes que estar así, tú no tienes que ser así porque ahí no está el respeto, el respeto no es en que tú seas agresiva y seas una mujer trabajadora, no, el respeto es con lo que tú piensas de ti, eso es como te van a respetar, tú puedes tener un trabajo humilde y el hombre te respeta, tú puedes tener el trabajo, el mejor trabajo del mundo, la mejor abogada del mundo y ¿sabes qué? El hombre no te respeta porque el respeto no tiene que ver con los títulos, el respeto tiene que ver con tu comportamiento hacia ti misma y como tú te trates a ti misma, el hombre te va a tratar. Mi esposo, cuando estábamos, cuando nos estábamos conociendo, él sabía desde el comienzo, yo le dije, yo soy madre soltera y a mi casa no vas a venir, a mis hijos no vas a conocer y yo alejaba mis citas de mis hijos, mujeres solteras, por favor, déjense de esa estupidez que cada vez que conocen a un hombre quieren llevarlo a sus hijos para que conozcan a su hijo porque si él no gusta de mis hijos, mis hijos no gustan de él, yo no voy a estar con el mujer, ¿cómo carrizo se te ocurre presentarle a tus hijos 10 hombres, 15 hombres en un solo año y después decir que tú respetas y aprecias a tus hijos? eso no está bien, yo vi eso, por eso es que algo eso y te puedo decir que desde el comienzo esa parte no la hice porque lo vi en mi mamá sin estar tratando de hablar mal de ella, lo vi en mis tías, lo vi en muchas mujeres que traían, eran madres solteras, eran mujeres solteras y traían a los hombres a su casa o a conocer a sus hijos, tú no sabes qué porquería estás trajiendo a tu casa o estás presentándole a tus hijos, hay hombres que se apegan a las mujeres porque son pedofados, pedofados, gente que le gusta abusar de los chiquillos y te hacen sentir que son románticos y atentos y todo eso porque no te quieren a ti, quieren a tus hijos y eso es otra conversación para otro momento, pero te estoy diciendo por favor mujer respétate y en el momento que tú te estás respetando vas a hacer que los demás respeten también a tus hijos, eso es lo que yo te estoy diciendo y eso es algo que yo tenía claro desde el comienzo, ningún hombre que era de que un date mío iba a conocer a mis hijos, yo le daba seis meses o un año, mi esposo como quedé encantada con él lo hice que conocían a mis hijos después de seis meses después de seis meses pudo conocer a mis hijos antes de eso tenía un novio que me duró un año yo no nunca dejé que conociera a mis hijos porque yo estaba tratando de conocerlo a él primero para ver si yo quería que él conociera a mis hijos para ver si a mí me gustaba ese hombre primero entonces eso es lo que yo le estoy diciendo a ustedes por favor déjense respetar piensen en sus hijos si son madres solteras no todo baboso que se te presenta y te dice mamacita que yo te quiero que él es romántico y atento y tiene plata y tiene casa y tiene carro y tiene buen trabajo y todo eso eso no significa que es un buen hombre eso no significa nada eso significa simplemente que es un hombre que puede meter un carrito a tu cueva eso es lo único que significa así es que por favor ten cuidado a quien estás metiendo en tu garaje en tu cueva ten cuidado con eso tienes que respetarte tú entonces establece los estándares altos siéntate analiza escribe qué es lo que tú quieres presentar quieres cómo quieres que un hombre te hable cómo quieres que un hombre se porte contigo yo no soy de esas que está esperando que un hombre le abra la puerta porque yo siempre he sido de esas que bueno cuando voy voy ok y no y mi esposo a veces me abre la puerta pero a veces yo me la adelanto y abro la puerta así es que si eso es algo importante para ti establecelo para mí que me hable la puerta no es importante porque desde chiquita yo soy siempre he sido de la clase persona que hago las cosas por mí misma pero esta es la manera que él te habla si un hombre te grita tienes que establecer desde el comienzo que no quieres que un hombre te esté gritando que no que no quieres que un hombre te esté diciendo palabras obscenas que no quieres que un hombre te esté humillando enfrente de su familia cuando conoces a un hombre quieres y son novios quieres que él te presente déjame decirte que hace mucho tiempo cuando yo estaba con el papá de mi hijo que no es el mismo el esposo que tengo yo estaba con el papá de mi hijo y él conoció a un muchacho que no había visto desde hace muchos años pero ya nosotros teníamos un mes de estar andando juntos ¿no? un mes de conocernos pero no erramos los obvio oficiales ¿y qué fue lo que pasó? él vio al muchacho me dejó parada atrás de él y hablando con el muchacho y parece que se olvidó que yo estaba ahí cuando él se volteó ya yo no estaba ahí luego cuando me vio y me dice ¿qué fue lo que pasó? porque yo estaba hablando y después te desapareciste y yo le dije déjame decirte una cosa eso tú me faltaste respeto a mí cuando el día que tú y yo estemos juntos y volvemos a estar juntos y alguien que tú no has visto desde hace mucho tiempo se presente y tú me ignores ahí se acabó todo ¿y qué fue lo que hizo? yo le expliqué que esa era una falta de respeto hablarle a alguien y no decir hola esta es Sandra o esta es María o esta es mi amiga y seguir hablando y así respeto ¿sabes qué? después de eso él nunca lo volvió a hacer un hombre que cuando estás caminando con él él camina hacia adelante y te deja atrás eso es un hombre que no te respeta el ego de él es más grande que tú y por eso es que él camina adelante y te deja atrás porque no está tan interesado donde sea que yo voy mi esposo al lado de mí o atrás de mí trata de que yo siempre esté enfrente o que esté al lado de él yo trato de hacer lo mismo yo cuando estoy caminando no trato de adelantarme entonces son cosas que yo tengo clara porque no me gustaría tener que sentirme mal y humillada así es que nosotros establecemos esas cosas desde el comienzo otra cosa no seas lo que él quiere que sea sé lo que tú quieres ser hay hombres que te dicen no te portes así o hay mujeres que dicen bueno yo no soy así porque él no quiere que me porte así yo no hablo así porque él no quiere que yo hable así que carrizo habla como te dé la gana porque el hombre que te quiere te va a querer como tú eres no como él decida que tú tienes que ser Rosa Montes de Oca gracias feliz feliz día amiga buenos buena Sandra paz bien Sandra paz bien ok la paz es bien creo que pero bueno bendiciones Rosa Montes y Magali entonces eso es lo que te estoy diciendo tú tienes que establecer esto desde el comienzo un hombre que te dice desde el comienzo no te vistas así no te pongas esto quítate que tienes mucho maquillaje no me gusta el cabello como lo tienes qué estupidez es esa eso no es tu papá eso no es el que te dio de comer para que tú vengas ahora a estar haciendo lo que él dice cuando él lo diga cómo te sientas cómo te vistes hay muchas mujeres que ven eso como romántico pero déjame decirte que tal vez a ti te guste ahora pero un hombre que empieces empieza así diciéndote cómo vestirte cómo sentarte es el próximo que te vas a decir cómo tienes que ir al baño y luego te va a dar golpes cuando tú no hagas lo que él dice porque ya se hizo tu papá tú lo hiciste tu papá gracias gracias por conectarte aquí con nosotros en el código el código es presentado por en vivo associates nuestros afiliados nuestros patrocinadores y por supuesto nuestros invitados especiales por favor envíanos un mensaje a él info arroba envivo associates punto com un millón de gracias por conectarte con nosotros aquí en el código sí mi amor rosa montes sandra si queremos ser mejores personas lo podemos hacer mamacita claro claro por eso es que cada día que dios nos permite es un día para mejorar para cambiar nosotros tenemos que decidirlo simplemente y no es fácil así es que no te voy a venir con la babosada de que cambiar es fácil porque para mí no fue fácil para mí no fue fácil que un hombre me hablara el oído para mí no fue fácil no abrir las piernas para mí no fue fácil que que como se llama no no estar muchinchando para mí no fue fácil no dejar de estar pegándole a mis hijos para mí no digo que no le doy su chancletazo cuando se lo merecen pero esas cosas no son fáciles porque nosotros nos acostumbramos y nos criamos de ciertas maneras pero no significa que porque nos criaron así que es lo correcto significa que hay espacio para cambiar que hay espacio para mejorar que nosotros podemos ser mejores personas nosotros somos déjame decirte que como las plantas verdad mi esposo le gusta crecer plantas pero él siempre tiene que cortarlas tiene que cortar el árbol tiene que cortar esta rama para que crezca más bonito tiene que cambiar cosas y eso es lo que pasa con nosotros tenemos que cortar lo que no nos sirve para que lo que sirve pueda crecer ramas hermosas en nosotros déjame decirte que hombres que me conocieron a mí antes si están viendo este video ahora van a estar como que wow déjame decirle a un mexicano con el que yo estuve y cuando lo conocí lo conocí lo conocí bailando cuando lo conocí bailando me encantó ese hombre y me acababa yo de de divorciar y todo eso lo conocí me cayó bien me habló bien y yo pensé wow pero en eso que se fue el besito aquí el besito llegó acá el besito llegó acá el besito llegó acá y el besito cayó entre mis piernas cómo lo ves y después de eso seguimos la relación seguimos la relación y entonces parece que él quedó encantado conmigo yo con él pero ya no había confianza ¿saben lo que él me cantaba? eres como una mariposa como vuelas y te tropas algo así ¿verdad? fácil y ligera de quien te provoca yo soy ratón de tu ratonera trampa que no mata pero no pero eso yo no entendía la canción hasta que un día yo estaba en mi casa encantada con él porque me estaba enamorando de él y déjame decirte cuando cuando él me cantó esa canción estaba borracho dice dice que estaba borracho y me cantó esa canción y yo pensé que era una canción romántica porque yo no escuchaba la palabra y yo escuché la canción yo empecé a pensar eres como una mariposa vuelas y te topas aquí en boca en boca fácil y ligera de quien te provoca yo soy ratón de tu ratonera trampa que no mata pero no libera él estaba diciendo que yo me estaba acostando con cualquier cosa y ¿sabes qué? estaba yo casada por años y me encantó él y fue el primer hombre que tuve después de mi divorcio wow Sandra ¿qué hiciste? lo hice mal y ¿sabes qué? después de eso trató Dios me despertó yo desperté y dice ¿qué? no eso no lo quiero porque eso no iba a llegar a nada a nada bueno y déjame decirte que ser un hombre estaba guapísimo el condenado alto de chihuahua se ponía el cabello rubio así juero que bueno aunque se veía pero ¿sabes qué? ese hombre nunca me iba a respetar a mí porque yo lo entregué rápido porque yo no me respeté yo y por eso es que yo tomé la decisión de que eso no es lo que yo iba a hacer yo iba a respetarme a mí primero y fue difícil pero Sandra cambió Sandra cambió y tú también puedes cambiar ya sea que eres hombre o mujer tú puedes cambiar si fuiste infiel puedes cambiar no le eches no le creas a la persona que cuando se es infiel siempre se es infiel no le creas a eso porque entonces están diciendo que Dios no es grandioso y te voy a meter a Dios ahora aunque esto no es estudio bíblico pero te estoy diciendo que si puedes cambiar si puedes cambiar dice algo fuera del tema de que parte del mundo eres me llama la atención el nombre Sasha nunca lo he escuchado este es el nombre de mi hija Sasha yo soy panameña donde están los escandalosos las gritonas como yo yo soy panameña aquí es Sasha es que ese es el nombre de mi hija dice orgullosa madre de Sasha eso es lo que dice aquí y ella estaba yendo a la escuela de Churchill High School y se acaba de graduar este año y dice Maná eso esa es la canción de Maná dice Rosa mariposa traicionera es la canción exactamente y sabes que yo aunque no le fui infiel a él como es que tú te acuestas con un hombre tan rápido y después piensas que él va a pensar que tú le eres fiel porque si te acostaste con él la primera vez así tan rápido lo puedes hacer con cualquier otra persona así es que eso es lo que te hace traicionera porque mentalmente ya ellos piensan que que no sirves ya por eso es que hay hombres que han encontrado mujeres prostitutas y esas mujeres prostitutas han cambiado pero en las dudas plantadas aunque esa mujer cambie y nunca se acueste con otra persona ese hombre siempre tiene en la cabeza que si ella está sola con mi hermano o con mi primo o con mi amigo que le está haciendo ella a ellos entonces tenemos que ver las circunstancias también en las cuales conocemos a las personas si nosotros podemos seguir y si nosotros podemos confiar en esa persona o ellos pueden confiar en nosotros por eso es que yo tuve que dejar ese mexicano porque porque no me iba a servir no me iba a ayudar a crecer y lo que no te sirve lo que no te ayude a crecer bótalo así que voy a estar de desacuerdo con José Manuel que no hay hombres que son basura creo que eso fue lo que dijo si hay hombres que son basura así como hay mujeres que también son basura y una basura es algo que no cree que es digno de respeto una persona que no se respeta una persona que no se cuida una persona que que no se aprecia a sí misma entonces si ellos no se aprecian a ellos mismos como te van a apreciar a ti no puedes exigirle a ellos que te den algo que ellos no conocen entonces el hombre este mexicano que que dice que yo era la mariposa traicionera él era un infiel él después me enteré que él tenía una mujer que él era infiel que tenía otras mujeres y él se está enamorando de mí y está llorando de que yo soy infiel pero porque él ya sabía él quien era él mismo y por eso es que me estaba acusando de lo que ya él sabía que él era pero me ayudó porque yo desperté y esa canción nunca se me olvida hasta a veces la canto en mi carro porque me acuerdo de lo que yo no soy y me yo reclamo lo que yo decidí ser así es que vuelvo a repetir una canción que yo escribí yo no soy mi futuro ni tampoco mi pasado yo soy todo lo que hoy en mi mente he descifrado yo no soy mi futuro ni tampoco mi pasado yo soy todo lo que hoy en mi mente he descifrado y yo no soy cantante ni rapera ni nada de eso pero tuve que inventar esa canción para que yo siempre siempre cuando tenía dudas recordar esa canción porque tú no eres lo que tú fuiste tú eres lo que tú decides ser hoy tú no eres una mujer cualquiera tú eres una mujer que tú decides ser hoy tú no eres un hombre infiel tú decides ser lo que tú quieres ser hoy y cuando tú decides lo que tú quieres ser tú tomas acciones para convertirte en eso tú lo decides pero si tú decides hoy que tú no vales tú no vales si tú decides hoy que tú eres una basura eso es lo que eres si tú decides hoy que tú te respetas tú te amas si tú eres rey tú eres reina ¿qué pasa? eso es lo que sucede por eso es que yo te digo que yo soy una reina y Dios me ama a mí y Dios ha sido increíble conmigo y de esa manera yo me porto porque yo sé que Él me ama y yo no necesito aprobación de nadie que me diga que me ama cuando yo me amo ¿ves? Dios me mandó un hombre que me ama a mí también ¿ok? entonces eso es lo que yo te estoy diciendo mujer o hombre quien sea que eres porque este es un mensaje para mujeres pero también se convierte en un mensaje para hombres por favor decide lo que tú quieres ser elige cuidadosamente tus palabras si no quieres si no quieres que un hombre te insulte no cachetes a él estas mujeres que piensan y que no me hables así no tú le metes un cachetazo a un hombre tú te mereces que él te meta otro cachetazo yo creo en no tocar ¿qué es eso? ¡ay no! mamacita cuando tú haces así 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 la cuarta ya te va a dar un golpe porque ya no ya está en esa posición que no te aguanta hombres déjenme están dando nalguetazos a las mujeres y pegándole en la cabeza porque lo he visto porque un día de eso ya se va se va a desquiciar y va a agarrar la cuchara o el cuchillo o lo que sea y te va a dar duro con eso y después va a decir me equivoqué lo sé y va a ser muy tarde así es que no estoy diciéndole a ustedes que van a golpear a alguien le estoy diciendo que no golpeen porque si golpean a alguien se lo merecen lo que están recibiendo si insultas a alguien te mereces el insulto que estás recibiendo si maltratas a alguien vas a recibir lo mismo así es que da lo que tú quieras recibir habla como tú quieres que te hablen trata a la gente como tú quieres que te traten que te traten un minuto la gente está Gracias.